Hola a todos y a todas, perdonad por la tardanza. Good morning everyone, thank you for coming. Bueno, os voy a presentar a los compañeros y compañeras en la mesa, empezando por Gaby Zima, presidenta del grupo UNGL en el Parlamento Europeo de Die Linke. A mi derecha, Jordi Solé y Jose María Terricabras, de Esquerra Republicana, en Ale. Matt Carthy, de Sinn Féin, también de UNGL, y Mark Dembesmaeker, de MBA, en el grupo ISIAR. Y quiero agradecer también la presencia de Ana Miranda, que está en el público. Y quiero agradecer muy especialmente a la disposición de todos y de todas de acompañar a Arnaldo Otegi en esta ruda de prensa, como miembros, la mayoría del Frenzy Group, del grupo de apoyo del proceso de paz en el País Vasco, que en su día hace varios años fue promotora aquí mismo en el Parlamento de la campaña Free Otegi-Free The Mall, con la participación de destacadas personalidades internacionales, como Desmond Tutu, Pepe Mújica o Ángela Davis, que en su momento ya avanzaron la injusticia de la condena contra Arnaldo Otegi, que ahora el Tribunal de Estrasburgo ha confirmado. Bueno, como os decía, quiero agradecer la disposición de todos y de todas de acompañar a Arnaldo Otegi en esta conferencia de prensa. Voy a cederle a él la palabra para que explique la sentencia y nuestra su reacción a la sentencia y luego tendréis oportunidad de preguntar. Muchas gracias. Bueno, egun hongustioi, lehenengo oitzak Euskaraz eingo didut, gure herriak duen izkuntza zar honetan egin editud nere lehen adirazpenak. Buenos días a todos, bunxugatuz. Gracias, señor presidente. Hace diez años se produjo una operación policial, judicial y política contra determinados militantes de la izquierda independentista vasca. Nosotros y nosotras dijimos entonces que aquella operación política y policial tenía un solo objetivo. Y el objetivo era que los enemigos de la paz no querían que en ningún caso el independentismo vasco transitara de aquella estrategia a una estrategia pacífica y democrática. Y dijimos con claridad que ese era exactamente el objetivo de aquella operación. Para poderla hacer se construyó una acusación falsa, se construyó un relato que no era veraz, se dijo de todo y lo que se hizo fue dar cobertura a una operación de Estado que, repito, que, repito, buscaba desde posiciones contrarias a la paz, que la izquierda independentista no cambiara su estrategia. Y creo que hoy es un día que necesita ser recordado exactamente por eso, porque eso es lo que dijimos. Impedir que la izquierda independentista apostara por las vías políticas y democráticas era el objetivo de aquella operación combinada entre los poderes del Estado, la judicatura, los medios de comunicación, la policía y determinados partidos políticos. Quiero recordar también que aquella operación policial se desarrolló bajo un gobierno del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, todo eso ocurrió y hoy el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha corroborado nuestro relato. Y, por lo tanto, ha desmentido todo el relato que se construyó hace diez años. Evidentemente, nosotros hemos cumplido hasta el último día la condena impuesta. Nadie nos va a devolver seis años y medio de prisión. Y quiero recordar, especialmente hoy, que yo perdí a mi madre estando en prisión. Mi madre fue una persona que hizo visitas durante el franquismo a sus hermanos republicanos y que murió mientras yo estaba en prisión. Y, por lo tanto, este es un dato que, en términos políticos, pero sobre todo humanos, también quiero poner encima de la mesa. Nadie nos devolverá, pues, estos seis años y medio. Pero hoy, como dijimos durante el juicio, le dijimos a nuestro pueblo sonreír, porque este pueblo va a alcanzar sus objetivos. Y hoy es evidente que nuestra sonrisa es más amplia. Hoy el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dicho una cosa por unanimidad. Y es que no tuvimos ni un juicio justo ni un tribunal imparcial. Y quiero recordar que, en mi caso, es la segunda vez que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo me da la razón contra ese tribunal. Por cierto, un tribunal heredero del Tribunal de Orden Público franquista. Y, por lo tanto, esto pone las cosas en su sitio. ¿En qué sentido? En primer lugar, que certifica la veracidad de nuestro relato. Nosotros no estábamos reconstruyendo una organización violenta en el país, sino que estamos haciendo una apuesta por la paz. Y, en segundo lugar, deja claramente significado que no existe Estado democrático en el Estado español. No hay democracia cuando no hay tribunales justos ni tribunales imparciales. Y, en mi caso, es ya la segunda vez que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pone esto en evidencia. Así que, hoy es un día para nosotros importante. Es un día en el que hemos visto corroborada nuestra posición, nuestro relato. Al final, la verdad se ha impuesto. Al final, el Estado español se ha visto reflejado en lo que es un Estado autoritario y antidemocrático. Y quiero terminar mi breve intervención diciendo que quiero plantear dos recuerdos especiales. Uno para las miles de personas, de compatriotas vascos y vascas, que han pasado por ese tribunal de excepción. Y, por lo tanto, hoy es un recuerdo también para los presos políticos vascos. Y quiero también recordar especialmente a los presos políticos catalanes, que se enfrentan también a ese tribunal y que se enfrentan también a un relato que no es veraz y que espero que esta sentencia contundente del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tenga algún tipo de condicionamiento para que también la injusticia que se está cometiendo con ellos y ellas sea reparada. Gracias. 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 Si desea es... Mikel. ¿Qué es? Bajara txaldeon, Mikel rota etxenaiz, Euskadi erratitik. Naikonuke, jakin, ea, bueno, naizeta sentencia huesta funtsean sartzen edo ondorioetan, ea ze bide irikidaitekin emendik aurrera, hausetei konstituzionalian jarritadesuten, elegitaren inguruan, zura inhabilitación abertan bera usted. Esta kit, pentsatu aduzuen emendik aurrera nola utxioni, en Gastelea, sin uetere bai, Gainontzeko Castariakulertzeko preguntaba por el, bueno, qué camino sabrá partir de ahora en referencia a ese recurso presentado en el Tribunal Constituzional sobre la inhabilitación que pesa sobre usted. Bae, bueno, mi eskerrenik eta ben, Galdera Euskaraz egitea datik, eta beraz, eran zura Euskaraz etardera zingudu, tarela la respuesta en Castellano y en Euskera. Bueno, garbi dago guretzate, lehenai patu dudan bezala, gaur, azterketa politikorako eguna dela, azterketa juridikoa gero orako utxiko dugu, eta berriro ere, azpimaratu nahi ditut, bi gauza, bata, guk esan genuen bere garaian, bakearen aldela, nean ari ginela, eta bakearen etxaiak, kasuanetan Espainiar Estaduak, bakea ekidina izuela, eta ezker independentistaren estrategialdak, eta horregatik izan genuen lagartzelea ratuak, eta honek hori konfirmatu ditendu, bigarrenik, honek konfirmatzen du, Espainiar Estadua, Estadu antidemokratiko badela, zeneta ez da posible, demokrazia gotea, errialde batean, nun tribunalak ez dira inpartxalak, eta ez dituzu juizio zuzenak. Eta erugarrenik, nola ez, gogoratu nahi ditut, tribunal oietatipasatu diren, milaka euskaldun, eta kasuanetan ere, gogorapen batekin nahi dut, argia eta garbia, kataluniako preso politikoekin, Inabilitazioarena, datorzen egunetan, aztertuta, erabakiko dugu, gure abogatuek begiratuko dute, litekena da, eta zentzuzkoena da, inabilitazio hori, nola baitere, bakentzea, eroneutralizatzea, baina ikusi kodugu, eta momentu honetan, gure ustez, eta baida. Decía, bueno, no voy a repetir, porque ha repetido en euskera, lo que he dicho en castellan, con respecto a la inhabilitazio, hoy no es el día para hablar, en términos jurídicos, de esta sentencia, nos gustaría centrarnos, sobre todo, en términos políticos, pero es evidente, que cuando un tribunal, como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dictamina, que uno no ha tenido un juicio justo, y además no ha tenido un tribunal imparcial, la sentencia debería decaer por propio sentido común, pero en cualquier caso, creemos que se abren vías que posibiliten la neutralización de esa condena añadida de inhabilitación, que también se impuso haciendo trampas jurídicas, pero que ahora mismo podría estar en el alero, pero no es el tema que nos preocupa de verdad, en el día de hoy, hoy nos queremos quedar, sobre todo, con el análisis político de esta sentencia. Siguiente pregunta, el fondo también. Jacobo de Regollo, Sonda Cero, son dos preguntas, la primera es, ha dicho que confirma su relato, esta sentencia, igual no la he leído bien, seguramente no la he leído bien, porque no la he leído entera, me parece que lo que dice la sentencia, es que no fue un juicio justo, por causa de la posible parcialidad de una magistrada, le pregunto, esa es la primera pregunta, en qué confirma esto, su relato, al menos en el fondo de la cuestión. La segunda pregunta es, por curiosidad, esta magistrada le hizo usted una pregunta, si condenaba usted la violencia de ETA, no sé si hoy puede responderla. Gracias. En primer lugar, confirma absolutamente el relato, porque evidentemente lo que pone en evidencia la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, es que no tuvimos un juicio imparcial, porque se compuso un tribunal ad hoc, que lo que tenía que dirimir era una cuestión que tenía que acabar en una sentencia condenatoria. Quiero recordar más, quiero recordar que dos magistrados del Tribunal Supremo Español avalaron nuestras tesis, uno diciendo que no había pruebas en absoluto para nuestra condena y otro diciendo que había una manifiesta parcialidad por parte del tribunal. Quiero añadir más, cinco magistrados del Tribunal Constitucional Español dijeron exactamente lo mismo, con lo cual, el relato que aquí se impone es el de que aquí se construyó una acusación falsa, se elaboró una tesis falsa, se construyó una acusación absolutamente maliciosa y se contribuyó al final de todo esto a construir un tribunal parcial que no nos iba a juzgar de manera justa. Con respecto a la segunda pregunta le voy a decir una cosa. Sé que a veces es difícil de entender, pero ETA ya ha desaparecido como organización. Yo sé que en el Estado español hay una incesante necesidad de mantener a ETA en el escenario político porque lo que no tiene el Estado español es oferta política que hacer ni a vascos ni a catalanes. Nosotros estamos plenamente satisfechos y damos por buena incluso nuestros seis años y medios de cárcel porque nosotros hemos contribuido a que una parte de la violencia en nuestro país haya desaparecido. Estamos esperando que por fin algún día el Estado español entienda que la suya también tiene que desaparecer y estando aquí con compañeros catalanes esperamos que algún día el Estado español entienda que tiene perfecto derecho a defender la unidad de España pero que solo lo puede hacer mediante la seducción democrática y no por la fuerza. esto es una lección que debería de aprender y creo que esta sentencia le debería de ayudar a entenderlo todavía mejor. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Sí, Ana Núñez Milara de Informativos Telecinco quería saber si a una raíz de esta sentencia que abre la posibilidad de que usted se pueda presentar como candidato en las próximas elecciones ¿qué ánimos tiene usted para presentarse? Yo soy una persona muy animosa normalmente no solo cuando tengo buenas noticias sino cuando hay malas noticias que suelen ser a menudo contra los independentistas vascos o en este caso los catalanes pero lo he dicho en más de una ocasión es decir no es un tema que me preocupe especialmente yo siempre me he manifestado en términos de decir que yo no formo parte de la clase política yo soy un militante político y por lo tanto estaré donde la gente quiera que esté en la medida que la gente crea que yo pueda aportar algo en el camino de la liberación de mi país y la construcción de una sociedad más justa por lo tanto créame si le digo de verdad que es un debate que no me preocupa en absoluto no es el debate que queremos hacer cuando llegue el momento de hacer ese debate lo haremos con absoluta tranquilidad y yo lo único que tengo que decir es que siempre estaré a disposición de lo que quiera mi gente los miles de militantes de H. Bildu y que por lo tanto como dice el refrán cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente table spanish justice is also looking on the situation of arrested people in the Basque country because we have a lot of reports about the situation of this arrested people that they are living under conditions that they are arrested under conditions that are not acceptable not on the base of human laws and also not on the base of our tradition of the courts and the justice here in the European Union and we are calling and we are calling all responsible now to use this sentence to make forward one step looking to to the people to all the the people that suffered under the last years and to go forward here in the European Union I'm especially happy about the fact that Arnold Ortegi is now here in Brussels because my group we invited him and all the other leaders of political groups of political parties to have a meeting a joint meeting to discuss also about the challenges the left in Europe has to face that's why it will be a good news I can open this conference in the afternoon with this good news that there is now a correction that there is now a new sentence by the Strasbourg court and I would like also to congratulate him because he thought some minutes before it's that he is the first man in Europe that the Strasbourg court corrected or give another sentence to the law of the national justice that corrected him and I would like to congratulate for that thank you very much thank you very much vielen dank Gaby Mark yes a few a few words I also I'm Mark de Messmaker by the way MEP from Flanders for NVA in the ECR group here in Parliament I want to also to express my 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 satisfaction with the ruling of the of the court and for my part I'd like to send a message to Commissioner Franz Timmermans because because I listened to Franz Timmermans in the debate we had in Strasbourg on the violence after the referendum in Catalonia and Franz Timmermans defended this violence as being proportionate and he defended the prosecution of Catalan political leaders and civil society leaders saying that it is a matter of the rule of law and in a democracy there is a rule of law and people must respect the rule of law well we maybe he was not very well informed at the time but we can inform him better now I think with this new ruling we have had indications for a long time that there is a constant political manipulation in with the judiciary in Spain it has been obvious for us it hasn't been obvious for him but I think it must be now and it is not only important for the Basque country it's not only important for Catalonia it's important for global Spain I think because we see that this constant political manipulation has led to has resulted in a constant or in a deep social dissatisfaction with the judiciary in Spain the Eurobarometer showed that the vast majority of the people in Spain don't trust the system anymore and it is the third lowest result among the 28 EU member states Spain was also the country less engaged in implementing judiciary reforms suggested by the Council of Europe so if France Timmermans had a reason to to start a case against Poland in the under the rule of law framework then I think he certainly now has a reason to start a similar case against Spain thank you thank you well Mark Matt please thank you thank you Joshua I have two appeals to make the first is to the Spanish government and the second is to the European institutions and other national EU leaders in relation to Spain and particularly the Spanish government I would say they now have a choice in how they look at Arnaldo Otegi they can decide to prolong the conflict the injustice and the persecution of Arnaldo and all that he represents or they can see in Arnaldo a partner a potential partner for peace for resolving the historic issues that have pertained to the Basque country that have led to the disconnect between the people of the Basque country and the Spanish state and they can try and use the resolution of the European Court today to acknowledge that the role it has played has been a negative one has been an unjust one and has been an undemocratic one to say and to have a finding as we have today that a man among others spent over six years in prison on the basis of an unfair trial is something that we all need to respond to including the Spanish state in relation to the European institutions and European leaders there is a very clear message that needs to be addressed as a result of this hearing there is a member state of this European Union that has found to be in violation of the rights of citizens of this European Union and again somebody has spent a long period of their life behind prison and behind prison bars removed from their family removed from the political process and that injustice continues by the wholly undemocratic decision of the Spanish authorities to prevent the people of the Basque country from passing their own judgment in relation to the political vision of Arnaldo Otegi and permitting him to stand in elections yesterday I was in Catalonia where I met the political prisoners there it is quite clear not only as a result of the charges that are being presented to those people but also as a result of the findings here today that it is impossible to envisage those individuals receiving a fair trial any judge that would allow the trumped up charges that have been put before them into their courtroom at all could not be considered to be impartial in terms of delivering a just and a fair verdict so to me I have a real concern that the Spanish state is not capable of this time of addressing the undemocratic and unfair aspects of the judicial system and therefore as Marcus said the responsibility is now on the European institutions and other European leaders to step into place because what we have with these two cases is a situation where a political leader has been jailed as a result of an unfair judicial mechanism and that has found to be the case on the part of the European court and we have a situation where political leaders remain in prison on the base of charges that effectively amount to them allowing their own citizens to go to vote and they are unsustainable and in my view if the European institutions do not time then not only will the Spanish state have its reputation tarnished but the ability of the European Union to intervene in any third country where democratic oversights are permitted or where there are breaches of human rights democracy self determination or any of those other rights that we hold there well then I think the ability of the EU to intervene in those instances will be severely diminished Thank you Thanks a lot Matt vamos a cerrar esta ronda en la mesa con Esquerra Republicana creo que primero con Jordi y luego quedan pendientes un par de preguntas y cerramos ya vale Buen día Egunon buenos días nosotros siempre hemos dicho que confiamos mucho en la justicia europea en algunos casos más que en la justicia española y hoy tenemos una prueba de que realmente vale la pena confiar con la justicia europea también para reparar casos flagrantes de injusticia hoy el tribunal europeo de derechos humanos le ha dicho a la justicia española que no ha sido justa y cuando a una justicia le dicen que no ha sido justa se está poniendo de relieve un problema estructural en uno de los pilares de cualquier democracia que es un sistema judicial que funcione correctamente esta sentencia dice que no ha habido un juicio justo porque no ha habido un tribunal equitativo e imparcial por lo tanto nosotros lo que esperamos es que el Estado español el poder judicial en el Estado español tome nota de esta clara advertencia de la justicia europea que en Europa hay gente hay instituciones hay tribunales que no van a dimitir de su responsabilidad de proteger los derechos humanos civiles y políticos y que cuando esto no se hace a nivel de otras instancias se va a hacer a nivel europeo por eso nosotros confiamos en la justicia europea nosotros cuando se hace justicia estamos contentos y hoy también evidentemente estamos contentos en relación con paralelismos que se pueden hacer con la situación injusta que están viviendo los nueve presos y presas políticos catalanes decir que evidentemente hasta ahora no ha habido una actuación imparcial justa y equitativa de los poderes judiciales sólo hay que leer el escrito de acusación de la fiscalía hecho público el viernes pasado para ver que no podemos confiar en que el juicio sea justo porque las bases de este juicio han demostrado que nos está actuando desde la imparcialidad y por lo tanto nosotros viendo estos digamos antecedentes queremos exigir que no pase lo que ha pasado con el caso de Arnaldo Otegi y de los otros afectados por el proceso que haya un juicio justo parcial equitativo conforme a los estándares europeos y si no es así o mejor dicho por si no es así nosotros vamos a supervisar vamos a observar este juicio de cerca a través de un grupo de observación internacional porque nosotros tampoco estamos dispuestos a permitir que la justicia española no funcione con estándares europeos gracias muy brevemente no tengo nada más que añadir estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros pero quiero hoy especialmente que Arnaldo sepa que nosotros yo estamos muy satisfechos tanto personalmente como políticamente y muchas gracias vale tengo tres últimas peticiones de pregunta y vamos a cerrar Natalia primero luego en la segunda fila y Olatz va a cerrar sed breves por favor perdón que no tengo micro ahí a Natalia segura de la agencia catalana en noticias quería hacer dos preguntas la primera es sobre la sentencia en sí constata la violación del derecho a un juicio justo pero no incluye reparaciones y si no he entendido mal considera que los demandantes pueden pedir estas reparaciones en el sistema judicial español tenéis previsto que procedimientos tenéis previstos en el estado español para pedir estas reparaciones o si las tenéis y en segundo lugar la segunda pregunta es si consideráis que si considera que esta sentencia puede tener consecuencias para para los para los juicios o los futuros juicios a los a los políticos independentistas catalanes en prisión gracias vale empiezo por la por la segunda creo que independientemente de que no pueda existir una conexión directa entre esta sentencia y el caso de los presos políticos y las presas políticas catalanas es evidente que hoy el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo lo que ha puesto encima de la mesa es que hay tribunales en el estado español que no son imparciales y que por lo tanto construyen acusaciones que no se cimentan en la verdad y que son capaces de dictar sentencias probablemente a sabiendas de que son sentencias injustas en ese sentido creo que esta advertencia entre comillas del tribunal de derechos humanos de Estrasburgo puede tener algún tipo digamos de consecuencia en la medida en que los tribunales españoles saben no solo por este caso sino también por casos anteriores que hay instancias superiores a las del propio estado que probablemente vayan a supervisar en términos jurídicos y no políticos las sentencias y los procedimientos que se están poniendo en marcha en este caso contra los compañeros y compañeras catalanes si uno lee el procedimiento de acusación a los presos y presas catalanes se da cuenta de que tienen bastante similitud con el relato salvadas las distancias que se construyó contra nosotros y nosotras es la misma lógica es una lógica totalmente política antijurídica que se basa en la impunidad de creer que uno puede hacer cualquier cosa porque en definitiva nadie le va a corregir felizmente al menos a veces existen instancias políticas y instancias jurídicas superiores que corrigen lo que es un flagrante una flagrante injusticia en el caso del Estado español con respecto a las reparaciones no estamos ahora mismo en disposición de poder responder a esta pregunta porque nuestros abogados y abogadas están leyendo detenidamente la sentencia imagino que imagino no se aseguro que abre algunas puertas en el Estado español y probablemente serán puertas que atravesemos para buscar las reparaciones que consideremos que sean justas pero no me corresponde a mi ni hacer análisis de esto ni concretarlo porque les corresponde nuestros abogados y abogados perdón la segunda pila y abogados y abogados Le preguntado si puede ampliar un poco en Euskera lo que ha dicho antes. Le preguntado si puede ampliar un poco en Euskera lo que ha dicho antes, Le preguntado si puede ampliar un poco en Euskera lo que ha dicho antes, Le preguntado si puede ampliar un poco en Euskera lo que ha dicho antes, Le preguntado si puede ampliar un poco en Euskera lo que ha dicho antes, ¿qué consecuencias políticas cree que puede tener en el Estado español este fallo del Tribunal de Estrasburgo? Bueno, yo creo que en el Estado español se está viviendo, desde mi punto de vista, un proceso de involución antidemocrática evidente. A pesar de que hay un paréntesis abierto ahora, pero las fuerzas que transitan y las corrientes sociales en el Estado español con una derecha desbocada, lo que apuntan es, previsiblemente, a un futuro de involución democrática en el Estado español. A nosotros no nos ha sorprendido que el Tribunal de Estrasburgo dicte esta sentencia en términos de decir que no hay un tribunal imparcial en el Estado español. Y volvemos al análisis político que siempre hemos hecho. ¿Cuál es el problema? El problema se llama transición española. Ahí está el origen. Es que aquí alguien pretendió decir que de la noche a la mañana se pasaba de un régimen de dictadura franquista a un régimen democrático y que esto se hacía sin depurar ni responsabilidades políticas ni responsabilidades en los aparatos de Estado. Y de repente, la judicatura que entusiásticamente aplicaba sentencias en el Tribunal de Orden Público se hizo demócrata de un día para otro. Y de un día para otro, el ejército español, ese que ahora, 40 años después, tiene más de 200 oficiales firmando manifiestos a favor de Francisco Franco, se convirtió en un ejército que respondía al orden democrático. Y como eso todo, y entonces tenemos un problema, que es España y su Estado necesitan una profunda revisión democrática. Yo creo que esta sentencia ayuda a entender que esto es así. Y creo que todo el mundo haría bien, porque hoy no estamos aquí ni para subir el tono, ni para aumentar la crispación, ni para regodearnos en la sentencia. Estamos aquí también para plantear una reflexión responsable. Ese fue el problema. Ese problema tiene solución. Y la solución se llama una profunda ruptura democrática con un régimen anterior y la instalación de un régimen realmente democrático en el Estado español en términos sociales y en términos nacionales. Es decir, un régimen que, además de entender que el Estado español es un Estado plurinacional, hay naciones en el Estado que tenemos derecho a la libre determinación. Y que, por lo tanto, lo que invitamos al Estado español hoy, en el que podíamos regodearnos con la sentencia, es a decirle, mire, tiene usted dos posibilidades de defender la unidad de España. Una es la seducción. Usted puede convencer a vascos y a catalanes o a galegos de que lo mejor que les puede pasar en la vida es seguir perteneciendo a ese Estado. Y otra es la fuerza, que es la que, desgraciadamente, llevan aplicando demasiados años. Yo creo que esta es la reflexión que se debería de hacer. Y nosotros le invitamos a la partida de la seducción democrática, porque nosotros, y nosotras, estamos convencidos de que en nuestros países podemos seducir democráticamente a la gran mayoría para construir repúblicas en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia. Y este es el juego democrático al que les invitamos hoy también, en este Parlamento y en este foro. No sé si aceptarán el guante, lo deberían de hacer. Porque, si no, noticias de estas se van a ir repitiendo en el tiempo. Bueno, vamos a terminar aquí con la rueda de prensa. Quiero agradecer a todos y a todas por venir. Marc, Matt, Gaby, Josep María, Jordi y también a Ana Miranda. Y muchísimas gracias a todas y a todos por venir.